Este fin de semana, el 19, serán las elecciones internas del Partido Acción Nacional. Si usted es militante o miembro activo o adherente de este partido, podrá acudir a votar. Si no, si es nada más simpatizante, o sea, no tiene credencial o no está registrado en ese partido, su voto pues no cuenta, obviamente, ¿verdad? Nos vamos a la siguiente nota. Claro que sí, presentan también a los reyes de la alegría, los candidatos a reyes de la alegría de Playa Vicente y también a la que ya es reina electa. En medio de una gran algarabía y entusiasmo, los playavicentinos iniciaron las actividades concernientes a la celebración de la Expoferia Carnaval Playa Vicente 2012. El festejo inició con la presentación de los candidatos a reyes de la alegría. Este evento tuvo lugar en el salón social de esta localidad el sábado 11 de febrero. De la comunidad de La Guadalupe está Daniel Luis Mora, Chiricua. Soy representante de La Guadalupe y me lo orgullece ser de La Guadalupe. Un baño de jamás también. El otro participante es Víctor Alfonso Hernández Mora. Para mayor realce del inicio de estas actividades, estuvo presente la reina electa 2012, Laura Nava Cobos, joven dotada de una gran belleza y simpatía que seguramente será una digna representante de las mujeres playavicentinas. La reina electa en su mensaje invitó a toda la gente a que se unan a estas festividades. Dijo que son del pueblo y para el pueblo. Por eso nos invito a que participen en este gran carnaval, iniciando el 9 de abril con la colocación de la seguidora y culminando el día 15 con el grandioso baño de la reina de la Bata Limón, eventos en los cuales esperamos contar su plata presencia. Muchas gracias. Finalmente, los candidatos a reyes de la alegría exhortaron a sus seguidores a que disfruten y vivan al máximo las fiestas. Coincidieron en reconocer que estas actividades vienen a ser un entretenimiento sano para las familias de Playa Vicente y los municipios circunvecinos. También hubo presentación de candidatas en Loma Bonita, Oaxaca. Aquí está la reseña del evento. Los Loma Bonitenses se preparan para celebrar los 50 años de la Feria de la Piña 2012. La presentación de las candidatas fue el domingo 12 de febrero. Serán 4 infantiles y 7 juveniles. Mi nombre es Daniela Conrera Zamoa. Tengo 8 años. Estudio en la escuela. Tengo 2 consejos. Mi nombre es Karimichia Melosa Rendón. Tengo 9 años. Estoy en la escuela Justicia Sierra. Mi nombre es Muriela Santiago López. Tengo 11 años de edad. Mi nombre es Donaliclary Garrido Francisco. Tengo 11 años y estudio en sexto grado en la escuela José Cortés de Domínguez. Esa noche actuó la voz gemela de Juan Gabriel, Roberto Montalvo, así como el ballet de danza moderna de la Casa de la Cultura Telpoxcali. Llegado el momento, arribaron al escenario las siete aspirantes a reina juvenil. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Let it rain over me! Mi nombre es Carlyoselín Castillo Alvarado. Tengo 15 años. Estudio en la escuela de la Cama 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 de la Cama. Quiero invitarlos a que me apoyen. Debe Liginé Tobar Osorio. Espero contar con su apoyo. Mi nombre es Dallamati Vázquez Hernández. Tengo 22 años de edad. Y quisiera ser reina porque me siento orgullosa de mi gente. Yo me llamo Edith Spacey Medina Mota. Estudio en Escuela Preparatoria del Ojo por el Tapuamaca. Tengo 15 años de edad. Soy Liginé Blanca Reyes. Actualmente, curso del Sexto Semitre de Tobar Osorio. El presidente municipal manifestó que para ganar el reinado es quien tenga el mayor número de boletos vendidos. Esta vez se rifarán cuatro automóviles a BO 2012. Y el sorteo será el 20 de mayo en el Teatro del Pueblo a través de una tómbola. Estuvieron presentes autoridades municipales y la reina infantil y juvenil 2011, Karina Gaitán González y Anel Alemán Linares, respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!